hola chicas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan déjenme les comento que hoy he andado muy antojada y es que traía ganas de unas gorditas pellizcadas estilo veracruz y así que me fui a buscar una tortillería donde me vendieran la masa que sea de maíz si hay una cerca pero esa le revolen minsa y maseca y casi no me gusta y había escuchado que habían puesto una cerca fui a ver pero no estaba y es que las pocas veces que yo he comido gorditas es en la casa de mi mamá ahí si hay una tortillería donde te venden la masa que es de puro maíz pero pues bueno yo aquí tuve que comprar maseca porque no tenía obtención y como traía antojos de las gorditas y es que nosotros allá en veracruz mi mamá nos mandaba a poner niscón que es el niscón pues desgranábamos el maíz luego ya el maíz lo poníamos una vaporera le agregábamos agua le agregábamos también cal dejaba que hierva y ya cada vez que mi mamá iba a hacer tortillas pues nos mandaba al molino sacaba el maíz y lo enjuagaba y ya íbamos al molino y ya salía la masa entonces esa masa pues sea bien rica porque es de puro maíz y bueno aquí ya le quise agregar espinacas licuó espinacas y le agregue a la masa y ahí estuve amasando el punto es de que la masa no se te debe de pegar en los dedos ya estaba yo haciendo mis gorditas y también quise hacer una tortilla nosotros en veracruz no utilizaba nuestra tortillera ya estábamos acostumbrados a usar la mano es que mi papá cada vez que nos regañaba nos mandaba a hacer tortillas y a las gorditas le vas a ir pellizcando en las orillas por eso se llaman gorditas pellizcadas le vas pellizcando en los lados pero como estaba caliente la gordita pues agarraba tantita masa y de ahí le ponías para que no te quemaras mi mamá siempre tenía ahí masa o tenía ahí un platito con agua y cada vez que se quemaba pues metía los dedos voy a hacerme nada más unas tres porque según yo ando a dieta pero no importa en un sartén voy a poner manteca igual pueden omitir la manteca agregar el que ustedes quieran de oliva de aguacate o no le agreguen nada no voy a hacer una de salsa roja esta casi no pica porque últimamente he andado un poco mala de la gastritis así que me le hice menos picos también le voy a agregar cebolla y quesito y ya vamos a dejar a que se ponga un poquito doradita también me voy a hacer una de frijoles refritos y le voy a agregar lo mismo cebolla quesito y también dejo salida como que se dure un poquito la gordita y bueno esta fue la receta de hoy si te gustó te invito a que le des like a la página bye